OOOzing hay dos opciones jugar con hueco mierda o mandarlo al baño y no se tuyo,y algo Es que me veo venir que David se estudió Sí que hay tácticas de la ajedrez Para ganar en tres putos turnos, tío Pero, o sea, hola Ya va a tocarme Ya va a tocarme la polla con la puta Polla, tío, me cago en... A ver, para primero Retiro la mierda Nachito Deja que... Me lo llevo, pará Ahí está mi rey, dándole La torre se mueve así La torre se mueve así Están analizando la situación, están viendo Y es lo que hay que hacer Están Arriba a la izquierda, dale a flip Ok, sí Otra vez, otra vez, otra vez No juguemos ¡Están retrasados! Gonna. Can't Season 6 I will go 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 goi go 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 Oooooooooooh ollyminn Oooooh Oooooooo Israel 지가 Ganamos la guerra Vamos a sacarle las carteles de los otros Con Mufazo Israel Break it down атели o tal la la por como as Pero si no estaban haciendo nada